Hay tres cosas que debes de recordar si juegas con los nórdicos. En lugar de construir graneros o almacenes, los nórdicos guardan sus recursos en carros tirados por bueyes. Las juntas de bueyes pueden adiestrarse fuera del centro de la ciudad y desplazarse por cualquier zona del mapa. Otra característica de los nórdicos es la forma de obtener favores de los dioses. En lugar de rezar, los nórdicos obtienen favores luchando en la batalla. Ellos simplemente luchan para complacer a sus dioses. Cuando un soldado nórdico esté luchando en el juego, tus favores irán aumentando. La última diferencia es que todos los edificios nórdicos son construidos o restaurados por unidades de infantería. Los recolectores nórdicos solo construyen granjas y recogen sus recursos. Cualquier infantería nórdica puede construir y restaurar edificios.